¡Corre, corre! Mi llegada tarde fue porque subí laburando, no pude llegar bien a tiempo. La política de la burga es la típica sureña, el cumplimiento, la responsabilidad, el compromiso. ¿Qué tal gente? Hoy vinimos a las audiciones de las burgas para el Carnaval de Negros y Blancos 2025. Tendremos en escena murgas de fuelles y cuerdas, metales y maderas y burgas de instrumentos andinos. El talento en pleno de los músicos nariñenses en la concha acústica de Pasto. ¡Bienvenidos! Hoy desde la concha acústica un evento maravilloso desde que se registró hace unos años, que es la audición de las burgas en sus tres categorías, metales y maderas, fuelles e instrumentos andinos, para el proceso de acreditación con vidas a la participación en el Carnaval de Negros y Blancos 2025. Este proceso donde las agrupaciones disponen su creatividad ante un jurado para ser parte de ese proceso de selección a través de una calificación. Y también con el mejor jurado que pueda haber, que es el público que los viene a observar y que de alguna manera en todos estos años donde este proceso se ha hecho de manera abierta, ha generado que la calidad interpretativa de las mismas murgas se vaya superando. Las murgas somos la modalidad que lleva a la música. Las murgas son lo más importante, lo que le dan la vida, la alegría al Carnaval, porque un Carnaval sin música no puede ser Carnaval. ¡Viva la Murga Guarombo! Esencialmente una fiesta sin música no se sentiría de la misma manera que cuando suena una murga, cuando suenan las notas de nuestra música regional. Es ese amor tan grande que el artista siente por su música, por su tradición, por su folclor, que durante la senda se interpretan ritmos como es el bambuco sureño, nuestra guaneña, el son sureño. Eso le da vida y hace que cada vez se fortalezca más nuestra cultura. Este año la motivación fueron dos personas. Es una persona muy importante, que es Joana. Y la segunda persona es un homenaje a Doña Noemí. Es una motivación muy importante para nosotros, a los jóvenes, reconocer a los artistas, a los grandes artistas, a los fundadores incluso de las murgas, que ya tienen una trayectoria, un recorrido. Nosotros los pastuzos nacemos ya con la música en la sangre. Somos músicos ya desde el vientre de nuestra madre. En este escenario, con el volcán Galeras de Fondos, se están presentando más de 40 murgas de las diferentes categorías para tener el privilegio de presentarse y desfilar en la senda del carnaval el 6 de enero. Es maravilloso ver este despliegue de artistas que por décadas han venido animando y haciendo la fiesta en el carnaval. Y el público, como siempre, alentando. ¡Disfrutemos! En esta ocasión ya vamos a evaluar lo musical frente a cada una de las categorías. Para esto el equipo de Corpo Carnaval y el área de cultura ha dispuesto el tema logístico, del sonido, de unas carpas. Tenemos el acompañamiento de tres jurados en cada una de las tres categorías para que hagan el proceso de calificación, al igual que una auditoría externa, quien es la encargada de hacer la recopilación y la consolidación de todas las planillas de calificación. La típica sureña, los pormenores se lo solucionan. Todos entre compañeros, aquí nuestro director de la murga típica sureña, pues se encarga de solucionar y nosotros acoplarnos. Gracias a Dios todo salió bien. Hicimos lo que veníamos preparando desde marzo. Típica sureña. ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Esa es! La música del carnaval, independientemente del género, siempre ha sido parte vital de cada una de las manifestaciones culturales. Las murgas vienen desde el inicio, desde el inicio de la misma creación del ser humano. El tema musical y el tema recreativo a través de las melodías son fundamentales. Y dentro del carnaval, de los desfiles y el desarrollo de las actividades, la música es fundamental. Y es por eso que esta cita de hoy va a generar que las mejores agrupaciones a las que se hayan preparado de mejor manera, sean las que nos acompañen en este carnaval 2025. No nos cansamos de bailar y gozar con las murgas. Recuerden pasar a ver el anterior episodio de Crea Carnaval sobre la primera exposición de prototipos. Y estén pendientes de lo que viene porque el carnaval se vive, señores, todo el año.